¿Cómo les ha parecido la primera actuación de todas? Increíble, a mí esta mujer siempre me pone los pelos de punta cantando y acabo de descubrir la faceta bailando también exactamente igual o sea que yo quiero... ya saben lo que voy a pedir para ellos señores y bueno he de recalcar otra vez que allí tenemos la carpa donde se están metiendo rifas para Valle Colinos, ¿vale? todo lo que se recaude allí será destinado para Valle Colinos espero que por favor aporten algo que sea un ahorito poco a poco, granito, 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 haremos una gran tona de arena, ¿vale? pues nada vamos a comenzar con el concurso de lo que es el BifoFest, ¿vale? habrán cuatro participantes, cuatro en sí que cantarán, rapearán sus temas aquí y ustedes van a ser el jurado ¿cómo van a ser el jurado ustedes? a través de un sonómetro, eso sí yo pido por favor objetividad, esto no es Got Talent aquí no va a ganar ningún tequila ni tampoco va a ser un foro coche yo quiero objetividad, ¿vale? pues sin más dilación vamos a pasar al primero de los participantes si quieren escucharlo ¿quieren o no? ¿estás listo o qué? ¿o es que era un ruido fuerte para mi hermano Hernández ese? queremos salir del suro, saltar el muro mandar lo malo a tomar por el culo si el peso acabo lo juro, ni dudo ni paro enciendo mis faros, esto lo estás puro solo un futuro ¿te quedas claro? no vendo hermanos por tus gramos puros no pago caro y no gasto un duro no creo en Cristo ni en Judas ni en aquel que duda prestarme su palma cuando la cosa está cruda nadie te ayuda eso hace mi parma espero que el cabrón arda porque todo se lo cobra el karma golpe bajan que tal vez sin banca por perder la calma eso es que tu alma es golpe la escena mirale a la cena quiere que esté llena pa' la cena estoy limpiando las venas quemando las penas sanjando problemas quema nena ena morado de la condena acostumbrate a estar mal y luego no sabrás ver la luz al final amarás la oscuridad de este sistema solar las olas en un solar suelen respirar coja pa' volar adoras el dólar y vete a sus bolas te molan hola otro perro con collar al que van a callar a fallar no quieren que puedas desarrollar la virtud de brillar antes de empezar trajo y te metes la regla brillar en la cara alta a la carta más alta las mariposas vuelven a ser larvas me dejó creció mi barba me dejaste larga crece mi barba a la última carta las mariposas vuelven a ser larvas yo quiero que quiero que quiero que un fuerte aplauso a toda la gente que está organizando esto se ve a los chicos que están detrás esto es por una buena causa Valle Colino los perritos vamos pa' allá soñando Dubai viviendo Irak con la mente siempre fly loco pongo ya tirando millas desde aquí al N andé como talí fresco como Drek insane insane y te membre en la membrana me dijo tírate por la ventana se fue se llevó mi perra mi dinero y mi vida volviendo con mi madre suicida con 30 años me he vuelto un tacaño cuando rapeo hago daño cuando rapeo hago daño me quiso sacar la guadaña no me hizo daño viniendo en crisis imbécil el tauro por la piscis bebiendo whisky y escuchando el Ibispe y dice tan cara me cago en que polio basado en el panorama yo no bailo reggaeton mentira si voy ciego de rock en la improvisación siempre lo controlo puto hate puto odio puto todo yo no pongo etiquetas rap, track, rock la música se interpreta si sale del corazón y por eso estás bien para bailar y bajar el queso quiero billetes quitarme los billetes que brille ya que brille ya ella se fue después de 8 años pero tú estuviste gracias mamá descansa en paz yo 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 quiero quiero pero no encuentro el como entre letras y humo lo asumo alguien trancó mi pomo me fumo junto a ti pero seguro que volvemos pues sé que los amigos son hermanos que escogemos dime quién percibe de este pibe su mal no lo pueden lograr encontrar ni tus detectives busco alguien que me active para hablar más vale callar pronto que tarde reflexionar recupero todo lo que pierdo si lucho no dudo las palabras son mi espada y encima sirven de escudo escalo hasta el K2 dice verme estancado está claro que lo ven todo oscuro tiro el dado el dado en el clavo y yo lo afirmo si mañana nos vemos para qué coño despedirnos hoy sé yo quién soy si con quién voy tío y desconfío de esos críos y bandelíos cual estoy es lo que hay es lo que veis no tengo máscara más claro el agua lo entendéis no doy palos a la piñata me los dan a mí el que hay negrata full de play this is not the spain grady island viviendo siempre en otra zona horaria alí hip hop y los cuarenta frazones tallaés en la camisa y el quígel en los condones que no te miento yo la quería que no te miento nos separa un mar nos uno un sentimiento siempre con mis negratas con talento muchas gracias gente gracias por el apoyo y otro fuerte aplauso para todas las gente que están aquí yeah hernández es en acción hacía tiempo que yo no lo veía en acción he de destacar que cada letra que en sí rapea aquí han sido creadas por ellos compuestas por ellos y algunos de los ritmos también compuestos por ellos y eso es de gran valor y cada vez que estamos en una tarima a nosotros lo que nos motiva es el ruido del público y por eso yo pido ruido del público para cada persona que se suba aquí y se ponga a todos ustedes ¿vale chicos? pues bueno con el siguiente concursante vamos ok en sí esporádico bastante esporádico antiguamente tenía otras facetas pero la verdad es que se va a adaptarse a cada uno de los ritmos y a cada una de las zonas donde participe donde se centre y donde se ponga ¿qué más decir? vamos a dar un ruido para mi colega animal que encima tiene un nombre de eso Juan de Bambú ¿ok? ¡Gracias!